Un saludo, José A. Ferrer aquí y hoy vamos a hacer un video análisis del video del amante Daddy Yankee Futuring Jay Álvarez. Este video fue hecho en Rincón, Puerto Rico, en un hotel súper prestigioso donde los dueños fueron muy amables y nos dieron el acceso y el permiso para poder grabar en este lugar. Yo había acabado de venir de Colombia, llegué a las 5 de la mañana a Aguadilla y directo fui hacia el hotel que quedaba en Rincón, como 40 minutos de distancia para empezar a grabar a las 8 de la mañana o 9 de la mañana y pues tú sabes, mientras tanto en todo eso no había dormido absolutamente nada para volver a Colombia el día después y fue un día bien misionero. Entonces aquí vamos a empezar con el video, lo voy a hacer en análisis. Esta primera escena cuando Yankee tenía el cartel tequila, que ahí fue donde nosotros, él me dijo, hazme un comercial así, una toma, yo le hice una toma así en una de las playas al lado de mi casa. Estas tomas que ustedes ven no son de drone, el drone no existía para ese tiempo y si existía era muy caro alquilarlo o conseguirlo. Y pues yo tuve que ir en un helicóptero donde solamente un cinturón era lo que yo tenía que confiar en ese cinturón y cuando el Capitán Benítez se iba de lado yo decía, wow, si este cinturón se parte yo me iba a caer ahí encima de las palmas. Este video fue hecho con la Canon 5D Mark III. Muchas personas piensan que fue con la ARIO, con la RED y fue con la Canon 5D Mark III y con lentes EF normales, los de Canon 16-35 y el 70-200. Esta toma la hizo un amigo mío, las gráficas, para hacer una introducción del amante y del nombre mío, que eso es muy épica esta toma. El video fue hecho con una cámara, como se dice, de DSRL, no fue una cámara profesional de video. Porque Yankee siempre confía en mí. Yo creo que yo he sido la única persona que ha podido grabar en una cámara de esta a él. Pero sí usé unas personas profesionales para la iluminación. La iluminación es muy profesional. Ahí fue donde mayormente yo gasté el dinero de técnico. Esta escena, Yankee no le gustó porque no le gustó que yo grabara agua. Esto era una agua. Y un amigo mío de las gráficas, asesos de la magia, le puso esto amarillo y parece un whisky o algún tipo de trago. Esto fue grabado con agua y Yankee me exigió, mira, tenemos que hacerlo así asado, bien perfeccionista. Esto es más bonita, la modelo de Cali, que vino de Colombia directo para el video. Muchos pasajes, muchos paisajes. Si pueden ver, el lugar es bien lindo, tiene la playa, muchos paisajes, mucha cámara lenta, mostrar belleza del lugar. Eso fue lo que mayormente yo quería mostrar. Esta toma de Yálvarez no fue de día. Parece que la luz viene de una ventana, pero fue bien tarde, como a las 3 de la mañana. Y Álvarez llegó un poquito tarde. La toma de él tenía que ser cuando el sol estaba mente detrás de ellos, que más adelante van a ver lo que digo. Esta toma de Yankee, una luz de frente, que viene de acá. Una HMI, claro. En las partes que estamos en exterior, de que aceleré la vida, había llovido y nos ayudó mucho que el piso estuviese así. Y mira, toda la escalera, todo estaba casi mojado. Nosotros teníamos una luz bien grande, en el lado de acá una HMI que le daba a Yankee. Si puedes ver, ves, te la estamos iluminadito, pero ya a esta hora estaba como nublado, porque había acabado de llover. Yo tenía una grúa bien profesional, que terminamos no usándola, porque el proceso era tan lento, y como yo estaba acostumbrado a las cámaras pequeñas, pues lo que hice fue que le dije, guarden esa grúa, como pueden ver aquí. Dije, mira, yo voy a usar mis lentes, como yo sé, con el Glycan. Y ya ahí el video se pudo hacer, pero si no, si hubiese sido profesional, no se hubiese hecho toda la historia, todas las tomas que yo quería. En esta parte yo empiezo a usar el Glycan atrás y para adelante, y yo y Yankee nos fuimos por ahí, como él sabía que yo podía hacerlo. Ve, ahí toma, ahí empieza a ver la historia, ellos se ven, el amor prohibido, el novio de ella está por ahí. Yankee estaba adelantado, ahora el traves solamente de eso, de tu novio, tu novio, y mira, Yankee estaba haciéndolo para esos tiempos. En estas tomas interior, todo fue con unos lentes profesionales, pero la verdad, como era tan lento el proceso, yo usé los Fs, para que vean que no es imposible, si uno sabe lo que está haciendo. Bueno, esta parte aquí, como pueden ver, él no tenía ningún tipo de luz de frente, porque nosotros estábamos debajo de la sombra aquí. Aquí había un techo, y esto es la escalera, si puedes ver la anterior, él estaba aquí cantando, y yo estaba aquí de lado a lado, en el Glycan. Pero yo quería que se viera esto, porque está muy bonito, como se ve todo esto acá atrás, tiene un vibe de los ángeles así, o de la jungla. Y a él le tuvimos que poner una luz bien fuerte, un HMI de nuevo, una 2.5 casi en la cara, como una difusión, claro. Le daba bien duro en la cara, mirenla aquí, la pueden ver. Y ahí él se ve bien suave, se ve bien iluminadito, ¿me entiendes? Ahí Yankee va a darle el número. Esto suma aquí, este zoom que ven, ahí, ese zoom ahí, eso, ahora está bien de moda. Ve, mira, cuando vino a llegar, es de noche completamente, se supone que lo hubiese estado en la toma que ya mismo van a ver de Yankee. Esta toma aquí, súper épica, aquí usamos solamente el zoom, no se usa más nada. Con el ritmo de la canción, mucha cámara lenta, muchas tomas de ello, como que se siente mucho el sentimiento de la canción. Pero claro, mayormente era la historia del amante, y como que este mundo más fantasioso, porque mira, Yankee estaba ahí de casualidad en ese sitio tan hermoso, y una súper mujer, ¿me entiendes? Mucha cámara lenta, mucho movimiento, las palmas, el lugar, tú sientes. En este vídeo la gente sintió, mira, ahí se ve Puerto Rico, la modelo saliendo de la playa, todos esos detalles. En esta parte de aquí, esta es la que yo quería que ya Álvaro y Yankee llegaran, pero ya Álvaro, ese día no pudo, tenía toda la familia y llegó tarde. Aquí ve que el sol está exactamente en el horizonte, y mira que lindo se ve esa escena. Y miren, de nuevo tenemos la luz con la difusión, si la pueden ver ahí. Aquí se ve, mira, la luz y la difusión en la cara de Yankee, para que se vea suavecito, y se ve súper chévere esa toma. ¿Me entiendes? Y ahí mismito de ese final es que yo quería que Álvaro grabara, no se pudo grabar, y pues se hizo las tomas de noche, las tomas de... Un saludo al perrito que está ladrando. Esta escena la grabamos con el espejo, yo quise mostrar, como que le da ese sentimiento de, uno se esconde cuando algo malo está pasando, estás mirando por el espejo, no sé, y ahí estamos, Yankee se ve por el espejo, Raúl hizo un súper trabajo, donde lo iluminó él allá y se veía él solo, que parece de magia, parece un efecto, y fue de verdad grabado así. Esta parte del Lamborghini se grabó otro día con Yankee, yo y Yankee solo. Fue con un 12 milímetros, le bajó un poco la calidad, no habíamos tenido ni permiso, nosotros paramos y ya, yo le puse a Yankee una luz en la cara, esa es bien grande, estaba sudado, este día fue un poquito fuerte. Aquí Yankee tenía una súper luz en la cara, una luz antigua, una Fresnel, que es 2000 watts, bien caliente, pero pues Yankee muy profesional, resistió, lo hicimos y quedó bien la toma, la verdad, nos tardamos como 10 minutos, 15 minutos haciendo esa toma. Estas tomas de dron, como si fuera un secreto, como que alguien te está viendo, es algo que, no sé, le da un sentimiento como que algo está pasando, como algo privado. La edición, claro, siempre al día, cámara lenta, todo con el ritmo, siempre mi gente. Bonito, pues los Yankee montan así, bonito, las tomas más bonitas del artista siempre, para que se vea él grande, se vea, las mujeres, diga, diálogo, ese tipo es perfecto, ¿me entiendes? Eso es importante para que la gente te contrate de nuevo. Ahí pues se ve que ella, Yankee se ve, mira, Yankee se va a actuar, la toma como que mirando para abajo, porque pues, es un amor privado, ya está cogiendo el teléfono al novio que la está llamando, aquí en esta toma me encanta porque yo no sabía ni cómo se llamaba eso, yo le dije, mira, un traje que se ve así, pero es un traje como de cola, creo, donde la tela se ve ahí con el viento, y ahí ella le da el besito y se despide. Nosotros terminamos como las 4 de la mañana, me acuerdo, con una parte que yo me quedé dormido y todo, yo estaba tan cansado que yo estaba hablando con él, y de momento me quedo dormido, y Raúl, un súper director y gafo y de todo, siguió con Yankee hablando y disimuló como que no me pasó nada, pero yo me quedé dormido, y de momento yo me levanto y le digo, ¿qué pasó? Y él me dijo, no te quedaste dormido hablando con él, y eso, yo me sentí bien mal, y después Yankee y yo hablábamos y él súper cool, pero que ya ahí, a las 2 de la tarde del otro día, yo tenía que estar en Colombia para otro video musical, y fue un día, fue un 3 días bien malo, ya esa noche, cuando dormí, me quedé pegado. Y eso fue El Amante, Darie Yankee featuring G. Álvarez, el videoanálisis, muchas gracias. Te compraste tu primera cámara, estás emocionado buscando tutoriales en YouTube, pero el video no te quedó como tú pensabas. Yo sé porque es lo mismo que me pasó a mí cuando yo comencé, y de repente, esto pasó. Comencé a viajar el mundo entero, y empecé a hacerle video a los artistas y compañías más grandes del mundo, pero para llegar a esto, me costó muchos años de trabajo, y aprender de mis propios errores. Entonces, para ayudar a otro a hacer videos como su carrera profesional, he puesto un entrenamiento gratis de 30 minutos, donde te demuestro mis 10 secretos para que hagas mejores videos, y mis 5 pasos que me hizo llegar de 0 a 6 dígitos de ingresos anuales. No importando si es en videos musicales, comerciales, bodas, real estate, o videos para YouTube. Estos trucos de este webinar será de valor, no importa lo que usted vaya a firmar. Aproveche y reserva tu espacio para el próximo webinar gratis, para que vea lo que me hizo tener billones de vistas en YouTube. Este es el único entrenamiento que encontrarás en español con un contenido tan valioso. Nos vemos allá.